Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo pues a Life in Music y aquí estamos otra vez con Antonio, vale, que si os acordáis hemos visto ya los dos personajes que vamos a manejar, Antonio y a Silvia y pues Antonio tiene ese amor, esa pasión por Verdi y la música así que vamos a seguir con la historia está claro que este juego está todo, todo, pero todo relacionado con la música y es algo que al tener esa agradable y súper bonita como veis, Banda Sonora son 20 pistas, según está puesto en la descripción del juego son 20 pistas originales, lo cual es súper bonito y súper original sí, está muy interesante y además suena muy bien al menos esa que suena, que pone cada vez ¡Ay mira que está! ¡Lulú! ¡Venga Lulú! ¡Vamos que hay que comer Lulú! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Pista, pista! Pista, pista, pero tú tienes que estar siempre en medio de todo Ale, a comer, ¿le paguetis a la boloñesa o qué? Hijo, come algo ¿Qué pasa? No me digas, no me digas que estás preocupado por el control de mañana bueno, por el examen, vale no, no, más bien ¿hay algo que quieras decirme sobre la jornada de ayer? He visto que has intentado lavar las manchas no me apetece hablar de ello fue un accidente entiendo Tío, di, ¿qué te han hecho bublin? otro mensajito ¡Ah, Silvia! Buenas tardes, Silvia soy Antoni y me pongo en contacto contigo por la sudadera o dime dónde puedo encontrarte mañana a las 5 y te entregaré lo que te debo hasta pronto, postdata felicidades por la actuación, supongo Buenas tardes, Silvia espero no molestar nunca me hubiera atrevido a contactarte si no fuera por la sudadera dime cuándo y cómo poder entregártela y no fallaré faltaré, perdón postdata, lo que habéis hecho genial lo habéis hecho genial en escenario venga, este espero no molestar nunca me hubiera atrevido a contactar qué guay qué bien hecho está el ¿cómo se llama? el teclado de Samsung, eh muy mazo vale sigue ahí toquiteando telefonito el telefonito pi, pim, pom, pim, 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 pim eh, hola vale buenas tardes, ladrón de sudaderas qué graciosa la Jill mea mañana vale, es que debe de ser que el juego no no coge bien las señas mañana estaré en los ensayos toda la tarde nos veremos esta semana nos vemos esta semana desapareciste al final del concierto ya me dirás pues bueno ala, cómo mola podemos mover los mensajes no vale no sé si esa sonrisa tiene que ver con lo que te estaba preguntando o si se refiere al haber lavado una sudadera de los radioman ay, bueno radioman que nunca te he visto puesta los radioman me la prestaron para tapar las manchas han sido los de siempre, ¿verdad? papá, déjalo vale, lo entiendo pero no pregunto más jolines es que te hacen bullying, tío tienes que hablarlo cuando se hagan bullying de verdad comentárselo a una persona de confianza en serio es es muy importante ¿en serio vive así de guay la Silvia? no haciendo yoga, gente haciendo yoga qué bien hecho está, ¿eh? hola ah, mira lo habéis hecho genial en el escenario, vale mensaje de Antonio vale hola quiero ver el mensaje de Antonio ah, mira buenas tardes soy el secretario del señor Antonio Antonio quisiéramos concertar una o si tuviera tiempo podríamos fijarla para el pasado mañana pasado mañana mañana no maana vale en serio la música está muy alta no ahí sí, sí me viene estupendamente vale guay wonderful mira estamos aquí a la derecha Silvia y a la izquierda Antonio hola vamos a seguir ah, vale no más bien no como que más bien no tendría que presentar una solicitud de admisión solicitud de admisión para si puedo preguntar conservatorio Verdi de Milán para Canto las pruebas de admisión serán en septiembre y no quiero fallar ya he perdido bastante tiempo tendré que superar un examen escrito oral y práctico parte del examen se refiere a las vivencias y a la música del maestro Verdi y no tengo ni idea de por dónde comenzar yo conozco a Verdi ¿es tu tío o qué? jajaja muy graciosa es mi compositor favorito lo sé todo sobre él pero qué precisamente pero por qué precisamente él bueno seguramente porque fue nuestro ciudadano nuestro o se llama el conversa el conversatorio el conservatorio Verdi algo de Verdi tendría que ser ¿no? tiene sentido luego cuando cantaste esa pieza luego cuando cantaste esa pieza en fin no lo sé me recordaste a mi abuelo y creo que le habría gustado saber que estoy siguiendo esta trayectoria me siento halagado por ser comparado con un abuelo bueno deberías mi abuelo era guay le quería mucho dejémoslo ay que me pongo yo también un poco de todas formas también William me ha recomendado seguir esta trayectoria de estudios William estoy seguro de que lo fue espera William ¿quién? De Brian el compositor ah ah el del póster vale ¿tú has hablado con De Brian? sí yo he hablado con el legendario De Brian jajaja chill out now boy jajajaja vamos que que te que sonríes o que te pongas happy Dios eso de ahí es de Pink Floyd ¿verdad? este de aquí el postercillo este en la parte de Silvia de arriba el de lo el que parece que tiene un ¿cómo se llama? un arco iris es la portada de un disco de Pink Floyd creo no me hagáis mucho caso hablado hablado es mucho decir me ha felicitado a mí y a la banda en los comerinos si nos ha preguntado que queremos ser de mayores perritos de mayores de mayores los adultos usan este término para hacerse los mayores muchos de los cuales se han quedado con la mente en nuestra edad tienes razón bueno también es verdad que no todos los mayores son adultos y viceversa escucha más bien como tú lo sabes todo sobre Verdi ¿por qué no me echas un cable con la búsqueda? he leído que Verdi vivía no muy lejos de Parma tal vez podamos visitar su morada juntos ¿quieres decir Villa Santa Agata? Villa Santa Agata vale no sé muy bien en italiano he ido allí una docena de veces exactamente estaba segura de que lo conocías de que la conocías perdona entonces te será fácil explicarme cómo vivía el maestro en su hábitat natural sonrisa no lo sé ala vamos vamos mira paso a recogerte yo con mi vespa que tiene vespa como en el como en el primer juego de Father and Son que el que el padre le deja a su hijo Michael me parece que se llamaba así el hijo le deja una vespa Dios que guay mira tiene un mensaje de Marco el jueves a las 9 y cuarto trato hecho así te llevo también la sudadera quédatela es un regalo Radio Man quédatela es un regalo vale por el favor que me estás haciendo muy bien buena gente se nota que tiene dinero esta mujer porque los porque los conoces a Radio Head no sabía que eran estos pero es que me ha hecho mucha gracia lo de Radio Man por favor no venga EGM sí seguro vamos por favor que no conoce a Radio Head no es precisamente mi género pero sí digamos que sí jolines Marco no hace más que mandarnos mensajes ¿no? ¿cómo es posible no amarlos? buenas noches ladrón suena muy bien sobre todo Crip buenas noches a ti especialista compulsiva qué pesado el Marco eh o Marcos no sé Marco tres mensajes mañana te acompaño o te acompaño yo a los ensayos estás ahí hace 20 minutos que estás en línea y no contestas hijo por favor hola discúlpame estaba en la ducha acabo de terminar el entrenamiento que mentira qué le vas a decir a tu novio estaba hablando con otro chico para quedar con él yeah fin acto segundo loadín acto tercero ve la figlia del amore 19 de mayo de 2008 9 y cuarto de la mañana vale vamos aquí a manejar supongo que a Antonio puedo ya manejarte o vas a dejar de acercar la cámara ya ah no estamos esperando a Dios como mola su vespa no me digáis que no buenas tardes señor maestro buenas tardes a ti joven alumna o hola Silvia has llegado a punto de luz buenas tardes perfectamente a la hora es una marca de fábrica mejor dicho de familia bueno me has entendido entonces que hacemos monta que esperas si visto que mi niña no puede ir por autopista nos tocará tomar las carreteras comarcales hasta la villa no tengo intención de tardar todo un día o sea que agárrate fuerte vamos que va a pasarse un poco demasiado de del límite de velocidad aunque sé por parte de mi de mi madre que ha viajado a Cerdeña me parece y al parecer allí los italianos no respetan muy bien eso de el límite de velocidad o las líneas continuas pero bueno ay que graciosos todo el pelo en la face perdona toma hazme el nudo vamos que le hagas la coleta si te sale tampoco tampoco es tan difícil hacerle una coleta a ole ole que arte aquí estamos hemos llegado gira la segunda a la derecha si señor señor capitán ay que bien como mola el cambio este de de localización eh muy mola aquí se habría sentado Baretsi y el maestro ahí enfrente con su café o como solía llamarlo el bálsamo del alma el bálsamo del alma vale creo que ese va a ser si me esperáis un segundito voy a apuntarme ese en un papel porque va a ser el número el número el nombre del capítulo voy a poner perdona bálsamo del alma vale cap 2 perfecto y por si acaso me llevo también el boli sabías que encerrado en su habitación el maestro compuso alguna de sus óperas maduras más importantes él es su música y su música es él cuando estoy conmigo mismo enfrascado con mis notas el corazón palpita las lágrimas brotan de los ojos y la conmoción y los placeres son indecibles oh que profundidad ¿me estás escuchando? pues claro ¿qué estaba diciendo? que Verdi consideraba a Varetsi como el bálsamo en el café ¿verdad? ay por favor tu afirmación no tiene ningún set mira 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? hola ah vale que tenemos que seguirla vamos a mirar vale continuamos mi abuelo tenía uno igual oh sí más o menos vale sigámosla se ve muchísimo mejor que los anteriores en serio el apartado gráfico es muchísimo mejor vamos a seguir hablando con ella silencio mira el piano de Verdi no toques el piano de Verdi que era de Verdi no de tu abuelo wow sigamos ¿no? quiero seguir quiero seguirla queda muy a ver sigue quedando un poco artificial la forma de andar de los personajes bueno pues nada este tío se ha puesto ya a tocar el piano y no lo deja la more a Parigi Giuseppina nueva campaña divita y gliescordila al estero del 47 al 49 la more a Parigi esta es su obra vale pues estamos aquí otra vez con mi juego de estos que la verdad es que le da no vidilla pero si no sé a veces te saca de la historia la verdad pero como consigues imágenes o fotografías o yo que sé qué cosas pues la verdad es que útiles para saber un poco más y también al parecer cada juego debe de estar pues localizado en mierda en una ciudad italiana ¿os acordáis? la primera ciudad era Nápoles la segunda fue Palermo no Tarento sí Taranto perdón perdonad perdonad estoy ahí con lo del Grépolis Taranto y esta es Parma y supongo que el otro juego que también ha sacado tu museo que es Beyond Our Lives o Beyond Our yo que sé Beyond Algo más allá de algo de nuestras vidas me parece ¿vale? pues también es en otra en otra ciudad diferente ¿vale? a pues a todas las que se han dado en el juego y también le da pues cierto aspecto de pues pues que les da más oportunidades les dejan más margen para hacer otras cosas aunque está claro que en los las primeras historias son de sabéis el movimiento y todo eso la jugabilidad pues es súper parecida por no decir igual y la misma solo cambia un poco un poco en el aspecto pues gráfico sobre que ahora los humanos parecían humanos no Scooby-Doo papá es alienígena raro que baila tan raramente vale y ahora he desbloqueado 15 y 17 nunca consigo los 18 los 17 la pizza será de nuevo jugable y escuchable desde el menú de inicio vale bueno pues ahora pues las personas tienen todas rasgos diferentes aunque siempre salvo solo los protagonistas y pues con los que vayamos a interactuar pues son los que tienen color lo cual mola un montón bien eres muy buena quisiera tocar como tú he hecho bien en llamarte maestro eres muy bueno quien ha osado tocar el piano del maestro guardiano esto es un museo maldita sea no está permit hola y su padre ah eres tú Antonio debería saber que no puedes tocar nada sí discúlpame sobre todo si ejecutas esa pieza tuya por muy bueno que seas creo que el maestro no habría estado de acuerdo tienes razón mira ahí te has convertido en una celebridad ahora marchaos que si me pilla mi superior me la paga me la vais a liar vamos venga afuera largo vale vale que borde fumas no gracias tienes mogollón de talento desde cuando tocas empecé a los 6 años y tú desde cuando cantas desde que me apeteció ¿no? ay que se está fumando un piti como mola loco que bien hecho se está fumando un piti loco que buena cough cough siempre igual discúlpame típicos problemas del fumador hay una guía turística quizás allí creo creía que era un maniquí de época mírala ahí también que te fumin disculpe ¿puedo pedirle el mechero? oh yeah al parecer este sí funciona ahí ya que nuestro mechero no funcionaba se lo agradezco solo otra cosa ¿puede decirme si está permitido sentarse en la hierba? en esa zona de allí haced lo que queráis mi turno ha terminado por hoy la guía turística ha dicho pasa palabra de acuerdo se lo agradezco pues nada hacer cosas ilegales si no está permitido me recuerda a la streponi pero no sabía que fumara ¿la strep qué? la segunda mujer de Verdi ya te he hablado de ella antes pero no tienes un blog un cuaderno para apuntes yo que sé tengo mi sketchbook pero lo uso precisamente para dibujar es más ¿sabes qué? ven venga acompáñala vamos vamos a seguirla adiós señora fumín bueno guía oh mira qué bonito el guía explicando una y ese tiene color qué bonito en serio vamos a sentarnos ahí vale con su cigar no se ha terminado se la ha tirado ya el cigar los dibujos que hago me ayudan a recordar mejor menos que menos que la música pero seguramente más que las palabras bueno menos que la música pero seguramente que más que las palabras todavía no me lo creo que haya subido esas escaleras de ahí eres genial te lo agradezco no me has dicho al final cuando empezaste a cantar desde cuando dejé la danza por tanto hace 3-4 años entendí que debía seguir solo una pasión en vez de emprender todas aquellas que mi madre en su adolescencia no consiguió seguir te metió mucha presión psicológica de pequeña lo hace todavía empujándome a convertirme en lo que no quiero ser he hecho danza gimnasia artística teatro nada que me interese de veras verla contenta me llenaba el corazón y ponía toda la carne en el asador para que se sintiera orgullosa después empezó a ser demasiado dejé de comer y vivía por cosas que no sentía mías sin embargo el canto es harina de otro costal empezó como un juego ¿un juego? bueno sí escuchaba los vinilos de mi abuelo e imitaba a los soprano mi abuelo se partía de la risa empecé a cantar cuando él se fue le echarás mucho de menos la verdad es que a esas personas como los abuelos los padres los hermanos incluso un amigo muy 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 cercano se le echa muchísimo de menos a esas personas en serio a ver qué tal le ha salido el sketch a ver qué tal el dibujito yo he recibido el tratamiento opuesto al de mi madre nos dejó hace dos años para volver a casarse con otro hombre no sé mucho de él y sinceramente no me interesa solo sé que él es sin duda más pudiente que mi madre mi padre ponía hablamos una vez al mes me pregunta por los estudios y nada más la quiero pero no creo que me haya oído nunca tocar en estos dos años pues ala no sabe lo que se pierde sonrisa según tú esa estela de ahí a quien está dedicada a la memoria de un viejo amigo es para lulú el perro de verdi he llamado yo también a mi perrita lulú en memoria del mejor amigo del maestro anda no sabía que tuvieras un perro qué bonito yo tengo un gato y se llama white star yo lo llamo blake nació en el mismo periodo en que descubrió a los radioheads and so es antipático con todos tal vez porque tiene una sola compañera de piso que lo mima demasiado y después con los invitados se hace el engreído gracias una vez más ¿por qué? por la sudadera faltaría más gracias a ti por haberme acompañado para la en la búsqueda oh qué bonito creo que así es como han hecho los gráficos y las imágenes y todo eso dibujos a mano porque creo que son dibujos a mano ¿vale? y luego les añaden el color y algunos ¿sabes? diferentes tonos de color lo que le da mucho más pues más 3D aunque en realidad es un juego 2D ¿sabéis? eres la pera limonera me encantan estos las frases esas como harina de autocostal o eres la pera limonera gracias maestro sería mejor que nos fuéramos está anocheciendo y no quiero recorrer carreteras comarcales de noche con la vespa claro que no hija menos con esa vespa tan molongui vámonos ah holi tú vámonos vámonos vale caminito a la vespa apuesto que esta belleza tiene más caballos que mi vespa pues bueno hagámonos un selfie sentados en el bólido antes de marcharnos claro ¿un qué? un selfie ¿cómo te lo explico? un autógrafo haz de ti mismo un autorretrato vale en serio eres un poco oh yeah ay que gracioso vale hazme un favor conduce tú esta vez no lleva cuidado en serio eres el único hasta ahora que ha tenido el honor de conducir mi niña en serio ¿le vas a dejar que conduzca? yo no Dios con el miedito que a ver me parece súper guay montar en moto y todo eso nunca lo he hecho vale pero un poco peligrosillo ¿no? quiero decir mejor que me lleve una persona escucha esta estará en la próxima maqueta mola mola pues eso que yo y las motos a mí que me lleve alguien que sepa yo paso de llevar una moto miren mi bolsillo eso es un CD de viejos ¿qué es? una playlist del maestro una playlist del maestro aquí estamos entonces ¿quieres hacerme creer que no usas el diccionario para las traducciones? ¿lo haces todo con tu coco? ¿y no te equivocas nunca? no hasta ahora entonces sin lugar a dudas tienes que echarme una mano en el próximo control con el próximo examen me suspendieron precisamente por esta asignatura no la aguanto no la entiendo y no la quiero entender pero debo pero debo hacerlo por tanto ayúdame por favor vale vale ¿hasta dónde habéis llegado? no tengo ni idea qué buena loco entiendo hablemos en estos días y me lo dices comencemos por las últimas cosas que recuerdas yeah baby gracias Antonio un beso en la mejilla oh qué cuquita entonces hasta pronto maestro tío no te enamores de la rubia cari que tiene novio hasta pronto Silvia pues sí que mola vale subimos 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 ¿en serio vive en el quinto pino de un edificio? fin acto tercero lo adin acto cuarto aria vale 23 de mayo de 2008 la 7 menos cuarto y este es un momento genial para dejarlo por aquí así que dadle a like si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo capítulo chao 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 Gracias.